Dicen que hay que rezar por mí Tan preocupados pero no veo Que estoy rezando tanto No es para tanto Deje que haces grisos Arrégense de mí, por favor Y di que me un poco más Me encuentro en eternidad De escuchar todo lo que dice ¿Por qué tú no sabes nada? Corres la voz y no te callas Me cato los oídos y simplemente digo Déjenme negar la lista No soy dos animal chista Dice que soy egoísta Condenada a narcisista Ya no sé qué hacer No hay miedo Me cato los oídos y no me cato los oídos y no me cato los oídos Y de que me cato los oídos y no me cato los oídos y simplemente digo ¡Cantilista! 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 No, 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 no Mi sentido es un egoísta No, de nada narcisista